No, no es habitual, pero hay muchas mujeres que trabajamos en el rubro y que nos ponemos la camiseta y las bombachas y andamos con la bosta de vaca, que es muy bueno, así que hay que invitar a todas las mujeres que participen que se puede hacer todo esto. Y bueno, esto nace por tradición familiar. Por un lado, por la parte de mamá, la ganadería en el Delta, y por la parte de papá, la de transporte fluvial yo soy la cuarta generación ya en esto, de ambos lados, así que muy orgullosa de seguir esta tradición familiar y esto en un paisaje tan cambiante, con lo que son las situaciones hídricas, de crecidas, de bajantes y el cambio constante de la morfología de los ríos de la zona. Hoy en día solamente se puede hacer vía barco, embarcación, que hay varios en la zona, pero bueno, se necesita desarrollar más. La verdad que es un sector que tiene mucho potencial para crecer. Y es la única manera de acceso, si bien estamos muy cerca de lo que son las ciudades, por ejemplo, de San Nicolás, donde yo soy nacida e hice la educación ahí, estamos a 11 kilómetros de línea, en línea recta, que bueno, por eso es uno de los motivos que estoy representando también a Sociedad Rural Argentina como delegada, que me ha hecho el honor de representar, así que, y bueno, y también de estar con todo el tema del movimiento de las mujeres rurales, que somos muchas.